Música Ag Grant ay ay no se abre bueno como les iba diciendo Cállate güey Cállate güey Cállate güey ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Cómo? Chute, pensé que iba a dar más lleno Bueno, como les iba diciendo rectores, licenciados, estudiantes Cállate, asco Ey, carajo, ya me siento medio maridito, pero bueno, con todos Saludos Pásame recto la botella, push, push, push Buenas tardes a todos con todos Aquí me vengo rápidamente Así que me entreguen mi título porque tengo ¿Te relajas, por favor? Quiero hacer las papas con cuero para los invitados que no se cocinan solos Ya me atraso, tome la foto Mi título, ¿dónde está? Tomas esto cuatro veces al día, durante tres meses Para que se te quite lo pe... Mi título, ¿dónde lo vestido? Vale, ver Toma esa foto ahí Listo, muchas gracias por todo, gracias Bueno Tengo que agradecer a esta plataforma llamada Tito Oye, ¿tú no te aburres de hablar tanta imbecilidad junta? Eh, Tito Casi me quedo supletorio si casi no me graduo, cha madre Y ya pues Y como estés, voy a echar un bailecito a Tito Ya cabronable bien Por la graduación a todos sus graduados Vamos, échale ahí Este guambra resabiado se graduó de bachiller Este guambra resabiado se graduó de bachiller Y hay que festejar el grado al derecho y al revés Y hay que festejar el grado al derecho y al revés Un hombre no puede escapar de su destino Ya tenemos invitados por el nuevo bachiller Ya tenemos invitados por el nuevo bachiller Solo faltan las guambritas con tu piedra de moler Solo faltan las guambritas con tu piedra de moler Rico, 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 rico Aquí llegó el sexy El más guapo Ándate a la verga Entre los ojos gatos Ojos azules Tego rubio A ti baby Quita su ¿Tú eres idiota o te parió un teletubi? Graduado Primeramente agradecer Gracias a mis padres Esta hermosura salió A renacer Un 5 ¿De qué mes? Vaya a saber usted ¿Y quién es ese idiota? Usted Dijiste a este guapo Chulo Tómeme las fotos Todos los que quiera A sus compañeros feos Que me caía mal Pero ahí está Tenía a esas novias Pero ahí estaba Y yo le servía Un placer ¿Este gordo ¿Qué le picó? Ahí estamos Muchas gracias Por esta graduación Hasta luego Bien 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 Me jatué Bien 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 Chamado Voy a llamar a tu beca Ah bueno Menos mal Imbécil Mamá Ya me jatué Tía Ya me jatué Pues No me siento diferente ¿Me vio diferente? Yo te veo igual de burro Bien Voy a llamar a mi perrito Guau Guau Ya me jatué Bien Bien Pilas Pilas Mi gente Pilas People Pilas Me jatué Fiesta Fiesta Me jatué 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 Lamentable Me jatué Me jatué Me jatué Me jatué Pilas Pilas Buen día Fiesta en mi casa 7 pm Chamares, toditos, vamos ahí A romper la cintura y si no, creación Vamos ahí, a romperla Mira, mira, mira mi gente, mira hasta ahí Con enteras autoridades presentes Les voy a dar un tremendo discurso No vengas a farolear Agradecer al Rincón del Vago Wikipedia, que siempre nos ayuda A todos los alumnos presentes Decida a mis compañeros Que sigan fomentando este estudio Que sigan aprovechando Que sigan andando para la universidad ¿A quién le está hablando? ¿Me está hablando a mí? Es más, güey, ¿quién eres? Unos ingenieros del bien, lo vayan a hacer Quedarse También agradecer a las autoridades por soportarnos A estos compañeros Que siempre se quedan en su teatro Que no entendían Ahora sí, yo te cargó el payaso, te voy a putear Ahí estamos Nos estamos grabando todos Muchas gracias, espero que lo tomen De bien este consejo De este estudiante, así que Vamos a festejar A ver pinches fotógrafos La foto, rápido Amigos Esto está mal, muy mal Rápido, rápido, fotógrafos ¿Verdad que el tiempo es valioso? ¿Qué derecho lo dices tú? Rápido, a ver, tómalo Sexy Me parece que es una relación ¿Entendido? Como que huele a mierda Cerca de tu piel Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo en este momento Miedo Ay, Dios mío santo No me miren, no me miren No me miren Ese cobarde se está escondiendo Gracias por todo Cha madre, ya Al fin me voy a graduar Fue hace 84 años Ya tengo 25 y algo Y aquí dale, 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 dale Parece que recién Al fin me voy a graduar Cha madre Licenciado usted Que no se deja Un sobornito por ahí ¿Acaso me quieres ver La cara de imbécil? Pero señor No se deja dar un cariñito Por lo menos Para que me deje graduar Por su culpa no me gradué Ya cuántas veces Como usted ya me está viendo de aquí Que ya se le hizo costumbre De estar aquí Viéndome en este Colegio Cha Ay, qué mala suerte Madre, qué bubada Bueno, ya te voy a chilear Ya estoy cansado Ahí se ven todos ustedes Ah, cha Mierda No estás descontando Esa calidad Esa es agradecer Hoy Hoy Deja No me quito la bachiller Ay, no es tierno Ojo, claro más Agradecer a la vida Que me está dando este No sé qué será el niño Niño Pero Ya me está llamando Autoridades Me vuelven a ir aquí Me llaman, me llaman Me llaman ¿Qué fue mi título? ¿Qué fue mi título? Ey, señor Usted nos acabó de graduar Voy a hacer con mi vida Mis padres me van a matar Usted se quedó Así que nos vemos En el próximo año Ya tengo jurada Listo y ¿Qué acabo de decir, doctora? Mi hijo no se graduó No se graduó No te graduaste Tanto sacrificio que te di Tanto lo que tuve que hacer ¿Qué me gradué? Chama, yo sí Traje a San Nicolás aquí Ahorita sí Víjate, mira Vale, ver ¿Qué? ¿Tú me haces un tipo de baño? Ay, 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 ay ¿Cómo que? Ay, yo ya que voy a hacer las patras Víjate Saquemos el diablo, hijo de mal Deja de quejarte, coño Ay, señor No se duerma Pero digale que se acaba Rápido ese discurso Ya me está cansando Dice Que no se duerma Chama, que hueva Estás hablando con la ley No tocó irnos ya Tanto tiempo con tus compañeros Ay, Dios mío No iba No iba Esta licenciada es que tenía Licenciada Hasta el shungo No se olvide Ay En el recreo lo que hacíamos Dios mío Ay Lo bueno Estamos bailando Gracias a todos Por esa compañía Se los lleva Y los que me tenían odio También Hasta luego Chau Chau ¡Suscríbete!